La tardía presentación de documentos por parte del partido PROGRE y la renuncia de dos miembros del Tribunal Electoral Estudiantil han rodeado de polémica el proceso electoral para escoger a los próximos representantes de la FEUR. Alejandro Madrigal, candidato a la presidencia, narra los acontecimientos de la siguiente manera. Un estudiante que fue presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, perdón, del Tribunal de la Asociación de Estudiantes de Derecho, presenta otra revocatoria alegando que el proceso efectivamente cuando se da una prórroga estuvo mal, que no se notificara por escrito, estuvo mal, que el Tribunal cometió ese error y que debe subsanarlo y que debe otorgar un nuevo plazo para reponer documentos. Entonces el Tribunal lo acepta, da ese nuevo plazo y ahí es donde ya podemos entrar, reponer los documentos que faltaban y entramos ya como un partido inscrito en igualdad de condiciones. Madrigal señala que no se les indicó la hora límite en que debían presentar la documentación. Sin embargo, al conversar con Jesús Guzmán, actual presidente del Tribunal, señala que sí se les hizo un llamado verbal para que la presentaran a las 9 de la mañana e incluso afirma que el fiscal del partido, Jorge Iván Vargas, reconoció ese día que llegó tarde y firmó un documento aceptando su error. A los cuatro partidos se les hizo una llamada, la vicepresidenta electoral en ese momento, Sigmán González, hizo las llamadas a los cuatro representantes de los partidos indicándoles que tenían que pasar al tribunal a recoger hojas de firmas porque habían faltantes. Después de un recurso de revocatoria presentado por un estudiante de derecho en defensa del Partido Progre, el tribunal excedió y volvió a permitir su participación, aunque debido a la situación, dicho tribunal perdió dos miembros, la presidenta y la vicepresidenta. Ellas consideran que por esa decisión del pleno se está yendo contra la legalidad, entonces deciden presentar su renuncia aduciendo que el tribunal cometió una falta y que no quieren enmendarla. Sin embargo, el tribunal en ningún momento cometió una falta, no está demostrado a ese momento que el tribunal obedece cometió una falta, por eso no había que dar marcha atrás cuando ya ha procedido hasta ese momento. Después de las decisiones adoptadas por el tribunal, se confirma que serán cuatro los partidos que participarán en la contienda, Progre, Ya Basta, Abrampaso y Convergencia.